y miren que monstruos miren que monstruos miren esto está camino miren que monstruos miren que preciosura miren wow si ustedes supieran el bien de aquí miren que monstruos miren eso miren eso y aquí dice al lobaltoa miren como algo típico miren que monstruos miren esto de aquí llegando al baltoa miren que precios duro miren que precios duro Dios no se equivoca haciendo lo bello lo hermoso miren miren que hermosura miren miren otra hermosura que Dios no se equivoco haciendo la verdad esto es una hermosura que es lo criosa la parte de la garadina wow